En su afán de apaciguar el conflicto entre Sol Pérez, 25, y Lourdes Sánchez, 32, primero Marcelo Tinelli apeló a una tregua vía Twitter. Llamo a la reflexión a arroba Lourdes Sánchez Ochia arroba Sol Pérez para que terminen con este debate absurdo en el que entraron. No importa quién arrancó o si hubo malos entendidos. No está bueno seguir con este tema. Son dos mujeres inteligentes. Apelo a su sensibilidad. Las quiero, frente al caso omiso, el conductor de Show, Smart, somó una determinación que involucrará a Sol y Lourdes. Según reveló Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, por decisión de Tinelli ayer no se habló del tema en el bailando. Tras comentar que la presidenta del VAR y la participante del certamen de danza se cruzaron varias veces sin saludarse ni disculparse, De Brito concluyó, Marcelo Tinelli se reunió con las dos por separado y les pidió que hasta ahí llegaron con el tema, que piensen sobre lo que pasó. Pero que no hablen en el programa, porque el problema, se pasó de la raya. De hecho, el martes Sol Pérez tampoco hizo mención a su pelea con Lourdes Sánchez en los especialistas del show. ¡Gracias!